Pues no tengo opinión porque es un tema que no se habló, no está en la agenda nuestra. No, vamos nosotros a engancharnos en algo que no se vaya a distanciar. Solo decirles que ese tema viene de tiempo atrás. Presidente, en ese mismo tema, el equipo de campaña del presidente Donald Trump está usando una parte del discurso que usted vio en la Casa Blanca para dirigirse a los votantes hispanos. Es la parte donde usted está diciendo que Trump siempre ha respetado al pueblo de México y pues esto no es así. ¿Qué opinión le merece esta parte también? Pues que yo quiero mantener una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos porque considero que nos conviene a los mexicanos. Entonces, mis adversarios querían otra cosa, querían pleito. Y no fue así. Nosotros necesitamos tener una relación de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. No de vecinos distantes, sino buscando las coincidencias, haciendo a un lado las diferencias y en el caso de que existan diferencias, resolverlas con diálogo, sin confrontación. Quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. El gobierno estadounidense puede hacer lo que considere, no me afecta, no creo que nos afecte. Creo que la visita fue muy buena para México, muy buena para nuestros paisanos. No voy a confrontarme sobre ese tema que no queremos ni siquiera mencionar. Solo recuerdo que cada gobierno de Estados Unidos ha insistido en este asunto, sea de un partido o de otro. Y nosotros pues no estamos de acuerdo con ese tema, no lo tratamos. Agradecemos que no se haya tratado ese tema ni otros. Y que se ha enfocado la visita, la gira, al tratado de libre comercio, que nos importa mucho.